El simbolismo de la mujer en el continente americano y la femineidad como herramienta de resistencia ante las normas patriarcales son las premisas que detonaron el unipersonal, Cuatro heridas, propuesta de danza contemporánea. La coreografía de Bernardo Orellana, resultado del trabajo conjunto entre el colectivo Peck e Inside Movement, se presentó este fin de semana en La Caja, espacio dedicado a las artes escénicas, con énfasis en la danza. El proyecto es un juego entre la experiencia personal de la intérprete y los discursos feministas contemporáneos, señaló Rebeca Portillo, directora de Inside Movement. Regresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba, explicó las razones que la motivaron a participar en este proyecto, trabajar con Bernardo Orellana, quien fuera su maestro, crear su propia agrupación, siendo parte de una primera coproducción y generar un unipersonal para mostrar fuera de México. La exintegrante del Centro de Producción de Danza Contemporánea, señaló que ser mujer la obliga a llevar a escena las problemáticas de género. El espectáculo unipersonal Cuatro Heridas tiene una estructura de acción no lineal, donde se observa el tiempo como un factor importante del recuerdo, en el que la simpleza o dificultad del movimiento va acorde al discurso y la honestidad de la interpretación con que se generó la dirección de esta pieza. La iluminación fue diseñada por Anaí Arteaga Salas, mientras la música la creó Alejandro Preiser. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.